¿Qué tal chavos? Soy Luna y bienvenidos a Maquillándome con Luna o no sé qué le... Miren, ni sé cómo se va a llamar esto, pero es un rico y delicioso maquillaje navideño probando la marca de maquillaje de Shein. Así es, nenes, por si alguno de ustedes no lo sabía, Shein tiene maquillaje. Y ya ha pasado bastante tiempo en que yo dije, wow, qué onda con el maquillaje, no sé, yo ya lo había visto y nunca lo he probado, entonces es mi momento de brillar. Esta marca se llama Shee Glam y pues me contactaron como pues para mandarme cosas y dije, de aquí soy, es momento. Hay aquí mis redes sociales por si quieren seguirme deberían porque soy buena onda la mayoría de las veces. Además ahí pongo también maquillaje, hago directos y así, así que estén al pendiente. Acabo de revisar para ver si tenía como algún cupón o algo así porque después me preguntan y se me va a olvidar. Y sí, es este que es SF338. Ese es el código que te da 15% de descuento si alguna le interesa comprar estos productos. Ya sea Navidad, otras épocas, no importa, pero pues ajá. Así que comencemos. Pues bueno, morros, ha sido unos momentos extraños. Si habrán notado, subí un video de GDR a este canal, pero es porque tenía bloqueado el otro por una infracción de... porque me borraron un video... bueno, me habían borrado varios videos de Pixagate, pero yo ya estaba como resignada al respecto. Pero lo que sucedió es que, o sea, yo ya sabía que tenía esos videos como bloqueados o algo así, que me los habían quitado, pero no me puse a pelarlos porque dije, ay, otro día, ¿sabes? Cuando tenga más tiempo. Y entonces llegó el día que quería hacer el video y no podía. Y yo de... en ningún lado dice que no puedo subir videos. Reviso mi correo dos días antes. Estas, o sea, estos como... no strikes, pero como advertencias. Llevaban un mes, ¿ok? Un mes. Y apenas dos días antes de que subiera video decidieron como que, ah, no puedes subir videos. Y yo... pero apelamos y pues, por si había alguna confusión, ya los... ya apelamos y pues ya me quitaron la restricción, así que sí voy a poder subir el GDR y el resto de los videos, historias mecas navideñas, etcétera, en el otro canal. Así que... eso. Vamos a empezar con la base. Yo ya tengo la piel acá preparada, cute. Para esto me mandaron la base Complexion Pro, que es esta base de Shein. Me pidieron que eligiera tres tonos que yo pensara que pudieran parecerse a mi tono de piel, como para ver cuál me quedaba mejor. No la he probado, pero he escuchado de buenas fuentes que está chida, así que veamos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacerse un maquillaje, pues, para arruinar la cena navideña. Para lamentar ser COVID, idiota. ¿De qué? Me arriesgué a que me diera COVID al venir aquí y así es como me pagan. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje para que te den tu recalentado. A mí no me gusta pensar esas cosas, pero bueno, ustedes hicieron ese meme en las historias mecas navideñas del año pasado y pensé que sería como que buena referencia para que te veas de que acá, inalcanzable, chida, ajá, gótica, cool, perrona, pero navideña. Así que entre los tonos que tengo acá, será, podrás jamás, literal, jamás podría abrir eso. Pues bueno, yo elegí los tonos warm vanilla, sand y nude, entonces vamos a ver cómo me queda mejor. Les digo, hoy va a ser el gran maquillaje para que te den tu recalentado. Ustedes saben que a mí no me gusta pensar en los hombres de esa forma, pienso en ellos como entidades patriarcales que se dedican a quitar nuestros derechos a las mujeres y a hacer memes ofensivos y antisemitas. Pero pues esa ha sido mi experiencia, entonces, not all men, supongo. Esto se ve muy elegante, oh my god, vean. Viene así la cajita y pues al abrirlo tiene de que, gah, como que fuera algo sospechoso o algo así. Tiene como una fundita de terciopelo. Eso está muy extraño, la neta un poco raro. Pero es así como viene la base, bueno, tiene esa tapita, está así de grande. Igual, como siempre, comparando al tamaño de mi cara. Pero es que esta me podría quedar o podría ser que estuviera un poquito más clara que yo, pero vamos a ver. Ok, creo que sí está un poquitín más clara de lo que necesito. Pues bueno, tenemos estos tres tonos. Considero que los tres estaban un poco más claros de lo que necesito, pero sí me di cuenta que este se veía mucho más claro cuando lo puse y ahorita como que se oxidó un poco. Entonces yo creo, según mis cálculos, este está muy amarillo y este se me va un poco naranja. Así que voy a poner el de en medio, que es nude. Perfecto. ¿Cuáles son las claves de la seducción en Navidad? Ok, dude. Yo, miren, pues ya llevo con Alex y siete años. No en todas las Navidades he estado presente, porque pues antes el Vale se iba a Mazatlán, pues porque allá estaba su familia. Quien no sepa, pues Alex es de Mazatlán. Pero pues ya van varias veces que pues iba con nosotros a la gran cena navideña y acá. Oh my god, oh my god. ¿Está muy blanco? No, ¿verdad? Es que les digo que cuando recién me lo puse en la mano se veía muy blanco y después se comenzó a oxidar. Y a lo que puedo notar de que primeras impresiones se ve de una cobertura buena, ¿eh? No diría que alta, pero media, media cobertura. Voy a utilizar una brocha también para ver si hace como alguna diferencia en la aplicación. Aquí lo que estamos haciendo es cubrir. Vean eso, véanlo. Así se ve cuando recién lo pongo y después como... Si o no se ve extraño como que acá ya se fundió con mi piel o no sé. Y aquí se ve de qué puesto. ¿What the fuck? Pues bueno, la clave para gustarle a los hombres. Y claro que yo lo sé. Ok, dude. Es esto. Primeramente, taparte todas las imperfecciones. ¿Cómo te van a dar tu recalentado? Si no cubres cada cosa por la cual te hicieron bullying. Granos, arrugas, ojeras. Una nariz muy grande te la tienes que contornear. Tienes que ser perfecta. Oigan, sí está muy raro porque, o sea, una vez ya puesta no se ve tan blanca. Es que se oxida, creo que es eso, que se oxida porque puedo ver que los bordes que son los más secos se ven un poco más oscuros. Pero bueno, no me molesta porque yo pensé que me iba a quedar muy clara. Oigan, sí está muy bonita, está interesante. Te deja como una consistencia terciopelada en la piel. Muy suave, nada seca. Se siente, o sea, tampoco se siente luminosa, pero se siente mate y como si tuvieras un poco de terciopelo encima de tu piel. Y básicamente tenemos de todo para hacernos un maquillaje en completo. Voy a ver qué tanto la puedo como construir. Porque yo sí tengo muchas cosas malas en mi cara. Cosas horribles han sucedido aquí. Ok, simplemente en la primera impresión creo que es una base muy bonita. Es que se ve mi piel como muy... No se ve luminosa, se ve mate, pero se siente como muy ligera, muy suavecita. No la sientes como pesada en la piel, así que ojo ahí. Lo siguiente que tenemos aquí es este Soft Shape Contour Seek, que es básicamente... ¿Qué? Se preguntarán porque no pronuncio bien el inglés. Es básicamente una hueá para contornearme. Este ya lo quería probar porque lo vi y dije... Esto lo he visto antes. En una marca más costosa a la cual me rehúso a darle mi dinero. Pues quiero ver qué tal está este. Este no tiene forro de terciopelo. Ya sería mucho, la verdad. Este es la manera en la que viene. Aquí dice Shiglam. Y de este lado es como brochita. Y de este lado está en sí el stick con contorno. Esto se me hizo muy cool porque me recuerda mucho a ese producto de las Kardashian. No sé si sea de Kylie o de Kim, pero me recuerda a ese. Y quiero ver qué tal se ve. Nunca me hago contorno en crema. Pues bueno, para ser admiradas por nuestro gran amor, tenemos que quitarnos todas las imperfecciones. Y con imperfecciones me refiero a características completamente normales y válidas que nos han enseñado a odiar. Vamos a quitarnos acá la papada, queen, laca, acá chupada, heroine chick. Y nos vamos a hacer nuestro contorno para vernos acá jóvenes y bonitas. Cosa que no tiene nada que ver con pedofilia. Simplemente pues odiamos que las mujeres envejezcan. Wow, me veo automáticamente muerta. Como no tengo ceja ni nada, me veo muy muerta. Siento que traer el cabello negro y como que en estas fechas mi piel es como muy neutra. Entonces se broncea muy fácil cuando hace calor. Pero también se aclara mucho cuando de plano no salgo. Siento que me veo muy pálida. Nótese cómo cubrí toda la papada como si fuera barba. Porque eso es lo que se hace si quieres ser perfecto. Ahora vamos a... Oigan, esto está muy útil. Oh my god. Oh my god, Kim Kardashian. Oh my god, contorno de Kardashian. Oigan, se ve cool, ¿no? Bueno, se ve muy exagerado. Ahorita le voy a pasar tantita más base. Pero... Ay, Diosito. Voy a tener la frente roja. ¡Ah! Ok. Oigan, no se ve para nada mal. De hecho me gusta mucho este... Como esta herramienta. Es como mucho más difícil cagarla. Porque como es muy chiquita. Puedes difuminar literalmente solo los bordes. Y te va a hacer un poco más realista. Sí siento que le quitó palidez a mi make up. Pero se ve como muy obvio. Quizás me puse demasiado producto. Pero es que yo así veo que le hacen las Kardashians. Y como no tengo ningún tipo de relación real. Con cómo es el mundo exterior en estos momentos. Mi única... Pues referencia son influencers y famosos. Vean eso. Es que me veo como pintada. Obviamente esto es mi culpa. Realmente sí creo que me puse demasiado producto. Mucho, mucho más de lo que necesitaba. Pero pues al menos aprendí una valiosa lección. Que es nunca intentes amarte a ti mismo. Voy a pasarme con la esponja. Como para difuminarlo todo junto. Y que no se vea tan acá. Siento que eso le hizo que se disimulara un poco más. La verdad de mi opinión es que sí me está gustando. Yo pensé que... Miren, seré completamente honesta. Yo normalmente... Yo sé que la mayoría de los cosméticos. Pues ya vienen de China. La verdad. Aunque sean marcas como que reconocidas. Es muy común que muchos de los productos estén hechos en China. Pero no pensé que fuera tan bueno. Por el simple hecho de que es muy económico. Y es Shein. Y pues Shein está bien. Pero no es de que bueno. O sea... Hay algunas cosas en Shein que diría que no está tan mal. Como la mezclilla de Shein. No siento que sea nada mala. Está chida. Firme. Dura. Bastante dura. Pero no diría que son como la mejor calidad de ropa. Entonces sí estoy un poco impresionada. No voy a mentir. Sí me dio acá como voluminosidad. Acá va. Ahora vamos a ponernos el blush. Y para esto tenemos otro producto que ya quería probar. Que es esta belleza de aquí. Esta es el Clear and Bright Liquid Blush and Highlight. Este es pues un blush. Un rubor líquido. Por cierto. Gracias FedEx. Porque... Ay no. FedEx. Bro. Siempre estamos en casa. O sea... Pues una pandemia. Dos. No tenemos un trabajo real. Trabajamos en internet. Y siempre estamos. Y siempre... O sea... Siempre pido cosas por internet. Obviamente. Y desde antes de la pandemia. Mientras menos salga mejor. Y justamente el día que decidí como que no poner alarma. Quedarme dormida más tiempo. Pues también Alex se durmió. Porque normalmente soy yo la que lo despierta. Y como que vinieron. ¿Y saben dónde estaba el paquete? En la cochera. ¿Saben cómo le hicieron? Aventaron el paquete. Por arriba. Por arriba como de... Como del portón. Hacia la cochera. De todas las veces que he pedido ropa. Justamente esta vez. Era maquillaje. Así que... Muchas gracias Fedex. Felicidades. Sin embargo ya revisé y no le pasó nada. Pero pues... Tengo derecho a quejarme. Podré no tener derecho sobre mi propio cuerpo. Pero a quejarme. Eso sí. Pues bueno. La manera en la que viene el blush. Se me hace súper bonito. Eso también. Siento que los empaques son muy muy bonitos. Se sienten de una calidad muy linda. Este es el blush. Vean ese empaque. Es como rosita. Elegante. Tiene foil el dorado. Se me hace muy lindo. Les digo para el precio. No pensé que estuviera tan cute. Y viene de esta forma. Tiene una forma fálica que me ofende. Pero fuera de eso... No, no huele raro ni nada. Adentro está el producto y en sí esto es lo que lo aplica. ¡Ah! No sé si me puse mucho o poco. Vamos a ir poco a poco porque no quisiera pasarme de lanza. Me voy a poner con los dedos porque con la esponja absorbió todo el producto. Casi no. Ok. Me puse muy poquito. Sí. Sí. Es de esas cosas que te debías poner un poco más. Yo pensé que se me iba a ver muy rosa si me ponía demasiado, pero no tanto. No se ve mal, pero no me encanta. Como que no es tan fácil de trabajar. Noto que hay unas zonas en las que quedó como parchas. Parchoso. Siento que tal vez si no tuviera maquillaje, como que si fuera algo más natural y así, se vería mejor. Porque la base de abajo es muy mate. Y como que hace que se mueva un poco el producto. Pues ahorita nos estamos poniendo un poco de blush también en la parte de la nariz para vernos como una sumisa y kawaii waifu animesca. Porque por más que les dije ojo con los otakus, justamente andan con puro otaku. Es que eso sí, no puede ser. Es que cómo vas a llevar un otaku a la cena navideña. Hay cosas que tu familia, la neta, no se merece aguantar. Pues bueno, les digo, no está tan mal, pero no me encantó. No se aplica tan chido a como me hubiera gustado. Se pierde muy rápido con la esponja, pero con los dedos queda muy parchoso porque como que levanta el producto de abajo. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea, ¿no? Ok, ahora para acabar ya con la parte de la rostra. Vamos a utilizar este que es el Bake Glow Setting Powder. Este pues es un polvo para fijar el maquillaje. Como dice Glow, asumo que es como luminoso. Lo cual me parece bien, no me molesta traer este, como cosas dewy o luminosas. Porque ahorita mi piel está muy seca. Cuando no me gusta es cuando traigo la piel como muy grasa. Porque sí me hace ver sudada. Se ve asqueroso. Este es el tono capuchino. Creo que tiene un poco de color. Sí, esperemos que sí. No, yo digo que sí, que sí me va a quedar bien. Viene de esta forma, pues es un polvo. Es bastante como empaque común, corriente ahí acá. Y viene con el aplicador. Vamos a agarrar este polvito. Yo no voy a usar el aplicador, la verdad. Porque no me gusta ponerme en toda la cara. Solamente como aquí, abajito. Como para definir, pues, el contorno. Esto sirve para que nos veamos despiertas. Porque como mujeres tampoco tenemos derecho a estar cansadas. No podemos tener ojeras, no podemos tener nada. Quieren su recalentado, trabajen por ello. Tienen que satisfacer al 100% la fantasía masculina de una mujer sin ojeras. O acaso han escuchado, la curva más sexy de una mujer es la ojera. ¿Verdad que no? Es la sonrisa. Por eso tampoco tienes derecho a estar enojada. En fin. A poner en la ceja, porque esa no es la curva más sexy de una mujer. Y aquí abajo. Les digo, yo suelo usar este polvo para como definir más el contorno que ya me hice. Cuando sí hace calor, sí me pongo más como en la parte del medio para no sudar tanto. Pero ahorita mi piel sí está como muy seca por el invierno. Así es como una mujer se tiene que ver, ¿ok? Oigan, se me olvidaba que muchos de ustedes que me siguen podrían ser no binarios o hombres. Solo quiero decirles que no importa, que aún así tienen que complacer hombres. Si son hombres, no me interesa. Complacen otros hombres y punto. Ok, voy a dejar esto ahí como reposando mientras nos hacemos los oclayos. Que es como la parte más emocionante para mí de todos los make-up. En esta ocasión traigo dos cositas ideales para este clase de make-up. Tenemos aquí primero una paletita de sombras. Esta es la Glitz Whiz. Es esta bebé. La verdad, de nuevo, cuando la vi se me hizo muy bonita. Yo creí que iba a ser más pequeña. Y está... es un tamaño bastante decente. Es muy bonita. O sea, es que me gusta mucho el brillo. Y el empaque está cute. Les digo, me impresiona mucho por el precio que tienen. Déjenme se las muestro. Viene de esta forma. Tiene brillos. Muy, muy bonita. Y estas son las sombras. Ahora, lo que sí es que no tiene espejo. Pero... Miren, muchas no tienen espejo. Yo prefiero que sí lo tengan, la verdad. Pero pues, el precio, lo entiendo. Y estas son las sombras. Como ven, son como muy neutras. Pero tienen mucho color acá. Verde, dorado, acá. Siento que sí se ve otoñal, navideño y así. Incluso creo que es como dupe de una... Creo que es de una paleta de Natasha Dinona, creo. Porque eso parece. Así que, eso. Y aparte, tenemos este kit que son de sombritas líquidas. Con glitter. Yo me pedí este paquetito que tiene tonos como verdosos. Porque, ajá, vamos a hacer un make-up verdoso. Bien, vienen de esta forma. Estoy moviéndolas para que vean. Porque, pues, yo entiendo que brilla, se refleja la luz en ellas. Pero sí, son colores bastante interesantes. Uno de ellas parece como medio duocromática. Entonces, comencemos. Voy a empezar con una brochita bien chiquita. A agarrar este... Esta sombrita de aquí. Parece casi negro. Pero es como un verde muy, muy oscuro. ¡Ah! ¡Qué miedo! No sé si alcancen a apreciar. Le hice así y se hunde la sombra. ¡Oh, my God! Está como bien suavecita. Pero es que se siente como acochonado. ¡Eso está muy raro! ¡Wow! Todas tienen como esa textura. Pues es que vean, 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 vean. Puedes hacerle brillitos. Eso es raro. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Y si me muero, pues ya ni modo. Vamos a ponérnoslo en esta parte de aquí. Muy arriba, mucho más arriba del párpado. Porque obviamente los ojos son la ventana del alma. ¿Qué va a hablar mejor de ti? Que una ventana cubierta de base de maquillaje, corrector y cinco capas de sombras. Vamos marcando el cut crease. Y ahora voy a difuminar. Yo creo que con un tono como naranjoso. Como lo es este de aquí. Para... Este no se... Ah, no, sí, sí se hunde. ¡Ah! ¡Vean eso! ¡Oh, fuck! Puedo hacerle hundiciones. Es que se siente como arena o algo así. Algo movedizo. No sé. ¿Qué cosas se mueven? Vamos difuminando esta magia. Lo que sí puedo decirles es que se sienten súper cremositas al momento de difuminar. Eso se ve bien. Esto se ve bastante, bastante bien. Voy a continuar. Considero que el naranja como que casi no pigmenta. Voy a agarrar una brocha algo más grande para agarrar un poco más de ese color. Y así es como obtenemos esto. Ahora con corrector y una brochita plana voy a hacerme un cut crease. O sea, voy a delimitar mejor esta parte. Y dentro de ese como gran cut crease que me hice voy a tomar este tono de aquí café. Creo que sí es el más oscuro de la paleta y no es tan oscuro. Es como un café ladrillo. Y voy a marcar como si fuera aquí otra sección de cut crease. No sé cómo decir eso. Como si estuvieras haciendo un delineado pero con la sombra. Y pues que sea como de todo el párpado que móvil. Suena muy raro decir párpado móvil. Pero pues las cosas como son. La que es móvil es móvil. Y la que no, que critique. Vamos a poner la sombra hacia acá. Y llegando aquí como a esta última parte de mi gran cut crease. Voy a utilizar una de las sombras líquidas. Y obviamente quiero utilizar esta de aquí que es como amarilla. Pero parece que tuviera algo cromático como azul verdoso. Una cosa así. Te las voy a mostrar. Esta es la que yo menciono. Es este tono. Esto es el corrector. Esperen. Esto. Esto es lo que estoy viendo. Ese como dorado. No es tan verde como pensé. Se ve un poco más verde en el de este. En el de este. En el empaque. Tenemos este verde. Es así. La verdad es que sí verían bonitos. Solamente que pensé que iba a ser un poco más verde ese como amarillo dorado. Y este que es más como un tono olivo. Yo creo que de los tres que mejor se vería es el dorado. Entonces vamos a continuar. Es más. Voy a poner dorado y el olivo. Entonces dorado aquí. Uuuu baby. Sombra dorada. Líquida. Y así en medio como para juntar ambos tonos. Voy a poner el tono olivo. Acá. Chidísimo. Profesional. En sí así quedó. No me encanta. O sea. Se ve bien. Pero es que siento que el café no... O sea. Es que las sombras pigmentan. Sí. Pero no son tan oscuras o como parecen. O sea. Vean ese verde. Y en la paleta se ve casi negro. Entonces. No es que no me guste ese verde. Es que yo esperaba algo más oscuro. Lo mismo con los cafés. Se ven más claros ya en el ojo. Que... A como se ve en la paleta. El dorado. Eh... Está bien. Pero no me encanta. No se nota tanto como esperaba que se notara. Pero... Vamos a poner corrector en la parte de abajo. Un poquín. No sé si dieron cuenta. Pero aquí hice como con corrector. Le di la forma más recta. A como la colita. Y en la parte de abajo. Pienso utilizar el mismo color verde que usé para el cut crease. Voy a difuminarlo. A parte de abajo. Y lo estoy difuminando con el mismo tono entre cafecito. Que me puse arriba. Y luego voy a agarrar esta bella sombra líquida. La verdecita. Para la parte de aquí. Solamente para tener algo de brisín. En la parte de abajo. Para que brille chidito. Voy a agarrar esta sombra de aquí. Que es como la más blanquita. Es entre blanco y dorado. Voy a poner para que brille acá chido mi lagrimal. Voy a traerlo un poquito hacia la sombra verde. Y también por la parte de la ceja. Y es aquí cuando me toca probar el siguiente producto. Que es el delineador. Este es el Hot Life for Eyeliner. Viene de esta forma. Déjenlo abro. Creo que no había otro delineador. Creo. Y si había otros. No me importaron. De hecho. Ahora que lo recuerdo. Creo que ha sido otros delineadores. Pero elegí este por el empaque. Porque es rosita. O sea el de este es rosita. Y creí que wow. Quiero ver algo de que empaque cute. Este es el delineador. Pues es de ese color. Se me hizo muy lindo que fuera así. De este rosita cute. Pero pues es delineador negro. Vamos a ver. Quedé. Vean esto. No inventéis. La puntita tan fina de esta cosa. Y está súper. Es como si fuera un tintero. Oh my god. A ver. Lo que voy a hacer primero es delinear mis ojos. Como normalmente. Wow. Ok. Esto. Esto sí me impresionó bastante. Me hago mi delineador normal. Y voy a hacer. Delineado. De. Esta parte de aquí. Como. Esa parte donde hice. La sombra café. La voy a delinear. Hasta la parte de aquí en medio. Es que esto es como un plumón. Súper. Es como un rotulador. Esto. Es hermoso. Ah. Me encantó. Me encanta. Me encanta. Y lo vamos a dejar ahí. Como hasta la mitad de lo clayo. Se ve. Cute. Creo que el delineado. Lo salvó un poco. Porque. Sí me gusta mucho. Como se ve. Ese delineador. Es súper negro. Muy preciso. Puede hacer líneas súper mega delgaditas con la punta. O más gruesas como con todo el. No sé si alcanzan a ver. Con todo. Como el ancho de la punta. O con la pura puntita bien delgadita. Lo siento. Pero sí me gustó. Yo creo que la parte de aquí arriba. Me va a dibujar una pequeña estrella. What. Es súper fácil dibujar con este delineador. Ok. Dibujar con este delineador es muy fácil. Y está muy cool. Pues bueno amoros. Ya me hice los dos soclayos. El make up. Siento que se ve bien. Pero les digo. Las sombras no me convencen al 100%. Ni las líquidas. Ni la sombra. La paleta de sombras. Pero pues continuemos. Como pueden ver. Me puse de que la pestaña. Entonces pues le hace paro. Quieras o no. Y también me puse un poquito. No es iluminador en sí. Me puse un poquito de las sombras. Y me di cuenta que funcionan mejor como iluminador. Porque como es más suavecita la sombra. No brilla tanto como una sombra. Pero sí como un iluminador. Así que es lo que usé. Y pues ahora continuamos con los labios. Para esto. Si quieres recibir tu recalentado. Esta es la clave. Entre las cosas que me mandaron de Shiglam. Me pidieron que pidiera. Pues los productos. Yo los elegí. Y yo elegí este bebé. Este labial. Que va a hacer toda la diferencia. Este es el tono. Poison Ivy. Y no. No lo elegí. Porque sea el nombre de una canción de los Jonas Brothers. Viene de esta forma. Dice Shiglam. Les digo. Los empaques me parecen súper bonitos. En relación a precio. Y le pica así como que dispensador. Ya tengo otro labial así. Creo que es de Lace Splash. Suena chistoso. Ok. Pues bueno. El labial en sí. Es. De este color. Verde. El color verde. Es el color de la abundancia. O sea. Apenas me estoy dando cuenta. Que voy a parecer. Como que. Ay. Vine de verde. Para que haya dinero el próximo año. O algo así. Pero es que. Yo necesitaba un labial verde. Porque hace unos días. Les hice este maquillaje. Con labial verde en mi Instagram. Que por cierto. Deberían seguirme. Pero bueno. Les gustó bastante. Yo vi que les gustó bastante. El labial. Y ese labial lo hice mezclando colores de body paint. Entonces quería tener un labial tal cual verde. Así que. Vamos a ver qué tal. La mejor arma de seducción. Es destacar. Que es más probable. Que destaque un labial nude. O un labial verde. El color es muy bonito. Es un verde. Verde. Verde pino. Verde pri. Es que es el verde del pri. Y es así como se ve el labial. La verdad es que sí me gustó. Es que es un verde muy fuerte. No es tan oscuro tanto. Como es como un verde bosque. Súper. Súper. Súper verde. Y. Sí me gusta. Me gusta cómo se me ve el verde. Me gusta cómo se me ve el labial verde. Y eso es extraño. Al menos para mí. Porque por ejemplo. Labiales azules. O como. Como ese morado muy azul. Muy violeta. No siento que se me vea tan bien. Pero el verde es como que funciona. Por ahora. Así que pues. Estoy feliz. Si seguiste todos los pasos. A este punto. Ya te mereciste. Tu gran recalentado. Ya estás lista. Para comer tamales y pozole. Al día siguiente de navidad. Esta es la manera en que quedó. El look final. No sé ustedes qué opinen. Les gusta en él. Qué piensan. Usarían un labial verde. O qué tono de labial. Así como. Raro. O como fantasía. Les gusta para sus labios. Yo considero que de todos. El verde es el que más me gusta. Cómo se ve. Y neta. Eso es algo muy. Muy extraño. Me parece súper extraño. Porque considero que los tonos lila o morados. Me va bien con mi tono de piel. Pero en maquillaje. O sea. En los labios se me ve horrible. Y el verde me hace ver. Ahora. En cuanto a la gran reseña de los productos. Déjenme ser completamente sincera con ustedes. Como ya mencioné el video. Y como se habrán dado cuenta. No me encantaron las sombras. O sea. De todo. Yo creo que lo más decepcionante. Fue la paleta de sombras. Esta en específico. No sé cómo sean las demás. Porque tienen varias en la página. Y las sombras líquidas. Porque las sombras líquidas. Son como muy aceitosas. O como muy transparentes. No se secan rápido. Se tardaron muchísimo en secar. Que fue la razón por la cual me tardé en grabar esto. Y no me encantó la verdad. En cuanto a lo demás. Sí me gustó. La base muy buena. Ah. El blush tampoco me gustó. Por cierto. Pero. La base me gustó. El labial. Súper bonito. Es un color súper original. Que neta. Es que me encanta. Lo amo. Y. Todo lo demás. O sea. Siento que todo lo demás funciona. Excepto el blush y las sombras. El delineador. Este bebé. Este delineador rosita. Igual todos se los voy a dejar. Los links y todo eso acá abajo. Este me encantó. Yo creo que es uno de mis delineadores favoritos nuevos. Incluso creo que derrocó. A mi delineador favorito por excelencia. Y eso sí está bien difícil. Mi delineador favorito por excelencia al día de hoy. Había sido el de Golden Gatsby. Que se llama Lion Wire. Que es de LA Splash. Este bebé. Pero este lo derrocó. Es aún más delgadito. Es aún más negro. Pinta como tintero. Y lo amo. Así que este creo que es el producto que más recomiendo. Y después de este. La base. Y después de la base. El contour stick. Que es como pues para hacer el contorno de acá. Me gustó la aplicación. Y fin. Estas son todas mis redes sociales. Espero que me sigan. Porque soy buena onda. Y porque ahí subo maquillajes. Y también hago en vivos. Etcétera. Así que síganme. No sean ortivas. Igualmente denle like. Comenten aquí abajo en el video. Y suscríbanse si quieren ver más videos como este. De nuevo les recuerdo que van a tener muchos más videos. En el canal principal de GDR. Historias mecas navideñas. Que probablemente ya esté subido cuando vean este. O no sé si va a estar después o antes. Pero ya saben. ¿Ok? Eso sería todo por el video de hoy. Y... Adiós. Adiós. Adiós.